Hola amigos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar a realizar estos originales pendientes utilizando cuentas Pinch Beats. Vamos a ver el material que necesitamos. Pues bien amigos, para realizar estos pendientes lo más importante que vamos a necesitar van a ser este tipo de cuentas, llamadas Pinch Beats. Son estas cuentas de cristal tan originales y están disponibles en un montón de colores. En este caso son de 5 milímetros. También vamos a necesitar Miyuki del Ica del número 11. Utilizaremos unos tupis de Swarovski de 4 milímetros y una cuenta de 8 milímetros y nos ayudaremos de hilo nimo, aguja, tijeras, alizates de corte y de punta redonda y montaremos los pendientes sobre un bastón alfiler y un bastón anilla y además un gancho hippie. Pues vamos a ver cómo realizarlos. Lo primero que vamos a hacer es enfilar una cuenta Pinch Beats, seguida de una del Ica y seguida de nuevo de una cuenta Pinch. A continuación enfilaremos lo mismo, una cuenta Pinch, una del Ica y otra cuenta Pinch. Nos tiene que quedar así. Ahora lo vamos a llevar hasta uno de los extremos del hilo y pasaremos la aguja por el primer grupo de cuentas que hemos enfilado. De este modo. Aquí ya tenemos las dos primeras partes de nuestra bola. Ahora lo que hago es reforzar un poco pasando el hilo de nuevo por todas las cuentas. Al final lo dejo que salga por el segundo grupo de cuentas por la parte de abajo y vuelvo al filar una cuenta Pinch, una del Ica y una cuenta Pinch. Y vuelvo a pasar el hilo por el segundo grupo de cuentas de este modo. Así ya tengo tres grupos de cuentas colocados. Y de nuevo vuelvo a coser un poco el hilo para dejarlo bien firme. Ahora voy a dejar el hilo que salga por la parte de arriba del tercer grupo de cuentas. Y vuelvo a enfilar lo mismo, una Pinch Bid, una del Ica y una nueva Pinch Bid. Y vuelvo a pasar el hilo por el tercer grupo de cuentas. Lo coso un poco como hemos hecho hasta ahora para afianzarlo. Y ya tendría colocado el cuarto grupo. Y ahora este cuarto grupo de cuentas lo voy a unir al primer grupo. De esta manera. Vuelvo a coser un poquito el hilo pasándolo por las cuentas. Y para terminar la bola lo que tendré que hacer ahora es sacar el hilo por la del Ica del primer grupo de cuentas. Así, de esta manera. Y ahora lo que tendremos que hacer es colocar una nueva cuenta Pinch entre del Ica y del Ica. De este modo. Ya tengo colocada la primera. Como veis el hilo me sale por la del Ica hacia arriba. Enfilo una nueva cuenta Pinch y vuelvo a pasar el hilo por la siguiente del Ica haciéndolo salir hacia arriba. Así lo repetiré en cuatro ocasiones. Y aquí ya tendría terminada la bola. Y ahora lo que tendremos que hacer es afianzarla. Volveremos a coser el hilo por las Pinch bits que acabamos de colocar. Si el hilo salía por arriba lo pasaremos por abajo. Y si salía por abajo lo pasaremos por arriba. Para que la bola coja consistencia. Ahí veis. Si aquí me salía por arriba el hilo ahora lo paso por abajo. Voy apretando bien y consolidando la creación. Y una vez que ya veo que el hilo ha pasado por todas las partes de las cuentas podré coserlo de nuevo para afianzarlo más. Y por esta parte como veis es por donde voy a utilizar la bola como una cuenta. Así que yo voy a terminar de coser bien la creación y ya podré cortar los extremos. De esta manera hemos creado una cuenta que podremos personalizar en las creaciones que más nos gusten. Pulseras, collares, pendientes. Yo en este caso voy a montar un pendiente. Para ello cojo un bastón de punta de alfiler y enfilo un tupi. A continuación enfilo la cuenta que acabamos de realizar y vuelvo a enfilar un nuevo tupi. Ahora ya puedo cortar un poco la punta del bastón y ayudándome del alicate de punta redonda realizaré una anilla. Así mismo ya colocando un gancho hippie nos serviría como pendiente pero yo le quiero añadir otro adorno. Para ello he cogido un bastón de punta de anilla y he enfilado un tupi, una cuenta de 8mm y un nuevo tupi. Y corto un poquito el bastón y realizo una nueva anilla. De este modo puedo juntar las dos partes del pendiente y ya simplemente me quedaría colocar en la anilla de arriba el gancho. En este caso he utilizado un gancho hippie que coloco en la anilla que acabamos de realizar. Abro el gancho y meto el pendiente. Lo cierro y fijaros que maravilla de pendientes. La verdad es que quedan super bonitos puestos y además los podréis realizar en un montón de colores. Así que nada amigos, espero que os haya gustado, que os sirva y que os animéis a realizarlo. Un saludo y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Un saludo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Gracias.